Hola, hola, el día de hoy, como Carla sigue malita de sus riñones, ay pobrecita hermanita, le voy a hacer una agua de jamaica, yo mire aquí en mis comentarios, si de jamaica, que es muy buena, no, de jamaica no sirve, de jamaica si, bueno tu hazla, si no te gusta, pues yo me la tomo, ok, ay no, pues voy a seguir con el riñón toda la vida, bueno vamos a ver que tal, a ver como le queda, bien dele, bueno pues, sírame, ve, bueno esta es la jamaica que compre, voy a usar poquita, mi hijo y mi mamá que pusiera este puño de jamaica y la voy a poner agua y la voy a poner a hervir, bueno pues ya está bien hervido la agua, ya está lista la jamaica y vamos a colarla, todo esto me lo estaba diciendo mi mamá, ay que pudiera ver lo estoy haciendo, bueno está limpio, y después de esto le vamos a agregar agua, hielos y lo demás, esto les voy a explicar, bueno yo ya le eché una bolsa de hielo y ahora vamos a agregarle el agua, bueno yo le agregué toda la agua, mira como pueden ver yo le agregué el agua, el hielo, ya tengo todo listo, le vamos a agregarle el agua, le voy a dar poquita azúcar, bueno no tan poquita, es como es bastante agua, yo siento que con esta cucharada el azúcar es bastante, después de esto, vamos a batirlo, bueno yo ya me serví mi vaso, vamos a probarla, como les digo tengo tanto tiempo que no pruebo una agua de jamaica, vamos a probarla, es delicioso, está buenísima, ahora la voy a probarla a probarla, a probarla a probarla, a probarla a probarla a probarla, a ver a ver a ver, a ver, a ver, a probarla, miren pobrecita carla se toma como un kilo de pastillas pero ya con esto va a sentir mejor bueno hay muchas muchas señoras me están comiendo que el agua de jamaica que es bueno para los riñones te hice una olla pero grande porque la quieres bien dulce o qué no manches ya prueba la prueba otra vez no pero no pero irá tomate toda la toma si no te tomas todas yo te voy a grabar en las redes sociales estoy en buena no no vas a ver carla echale azúcar no no lleva mucho azúcar tú crees que si toma de los riñones y con más azúcar y eso que le chico quita y si está buena que de 1 al 10 a tomar manita a ver dónde está tu boca a ver dónde está tu boca toma tomártela ya por favor tomártela carla y sabes que ya está mira dale a lucas esperancito yo estaba si me voy a tomar mira te lo prometo que mi mamá le va a gustar más no está buena nomás le falta azúcar más pues no le echaste nada marco y tú piensas que estoy a dieta o qué no se atantoja mira que la sacara también bueno ahí los dejo y muchas gracias a toda la gente que me estaba comentando que la que la jamaica es bien buena pues la verdad la jamaica está bien buena pero pues a carla no le gusta pues ahí pues este agua fresca fallido me encantó me encantó gracias hermanito me lo dejo y me encantó